También las mujeres pueden... Reina Castillo es una joven mujer que se dedica al corte de caña, así como lo escucha. Ella muy temprano se levanta para ir al corte de caña en las parcelas del municipio de Ocampo. Es para Reina Castillo, es de aquí del municipio... Pues, lo primero me querían traer, porque es el segundo puesto de la mujer. Empecé con otro cabo, este es el segundo cabo con el que ando. Y vemos que el primer cabo es mi padrastro. Y hasta que se animó me llevó, pero después hubo días que no había corte con él y me cambié y ya me quedé aquí. ¿Cómo es el trabajo de un cortador de caña? Tú que nos puedes explicar como mujer. Sí, es pesado. Bueno, para mí sí es pesado. Los compañeros se portan bien, no me faltan al respeto. Son buenas personas. Ni siquiera, este... Bueno, cuando yo ando cerca, ni siquiera así son mal hablados. Y este... Pero casi siempre yo ando sola aparte. Protegida en su vestir con pantalón de mezclilla, sudaderas, gorra y gran cubrebocas, se dispone a cortar. Originaria del ejido Ricardo Flores Magón, Reina nos comenta que ella aprendió a cortar caña con las enseñanzas de su padrastro, además de su hermano. Trabajo que hoy le llena de orgullo realizar. Cuando empecé con mi padrastro, un hermano mío tiene 15 años, él me enseñó. Estuve una semana con él, de compañeros, la segunda semana con mi padrastro y ya después sola. Ya me agarró yo sola mi gavilla. Ese momento de estar sola, ¿cómo te sentiste, Reina? Decir, bueno, pues ya vamos a mirar, nos va a ir para esto, ahora es Reina la que tiene que hacer ese trabajo. ¿Qué sentiste? No, hombre, al principio me desesperaba porque no hallaba qué hacer con seis surcos, porque es de seis surcos la gavilla. Y ahorita pues ya, pues no, no, soy una buena seda, pero pues ya no me da miedo. Entrarle al trabajo ya no me da miedo. Este, me gusta andar acá en el campo. Su motor de vida son sus hijos. Por eso Reina nos platica la decisión de trabajar cortando caña en el equipo de corte del grupo Tula. Porque cuenta, pues es temprano también las levantadas, son temprano. Yo me levanto a las cuatro y hago el lonche y pasan por mí antes de las seis. Y nos venemos, pasamos por los compañeros y nos venimos acá a cortar. Y este, ya para las dos de la tarde, una a veces ya, a veces nomás venimos a cuadrar para las once y ya estamos en la casa. Entonces, estuve trabajando anteriormente en una tortillería, pero ahí eran más horas y descuidaba más a los niños. Y este, era de cuatro de la mañana a tres de la tarde. Y este, y mejor me dije, no, mejor acá un rato en el día. A lo mejor saco, saco lo del día en menos horas. Y pues ya aquí andamos echándole ganas. Cuando yo salí de, que me salí de trabajar fue por mi hija. Porque dice mi hija, más que no nos ve, no nos ve mucho. Pero, en la tortillería me levantaba a las tres de la mañana y por las cuatro ya iba. Llegaba a las tres de la tarde, hacía cualquier cosa y a dormir. Entonces no les ponía atención. Y le digo, bueno, pues me voy a salir. Me salí y si anduve, piense y piense los días, unos días de que voy a trabajar. Las mujeres podemos, igual que los hombres. Somos bien pingonas. Reina Castillo es un orgullo de Ocampo, joven mujer y madre de familia, que su motor de vida son sus hijos. Nos muestra que las ganas de llevar alimento y sustento a su familia es tan fuerte como ella. Con imágenes de Daniel Guerrero, para el acontecer de Tamaulipas, José Aguilar Ojeda.